Hola mis bellas, bienvenidas a otro viernes de Roxy Bella para verte bella Si yo puedo, tú también puedes Así que bueno mis bellas, como pudieron leer en el título de este video vamos a aprender a realizar un maquillaje para vernos mucho más delgadas, flacas eliminar un poco estos cacheticos y la nariz un poco más finita verdad quien no quiere verse esbelta por eso decidí realizar este maquillaje donde no vamos a hacer ningún tipo de contour en tonos oscuros porque sé que a muchas no les gusta, sienten que se ven muy artificial o simple y sencillamente no tienen tiempo así que si aún no han visto la serie del mes de abril donde les enseño a cómo verse más flacas realizando truquitos que yo les enseño como la ropa adecuada, los peinados un maquillaje un poco más elaborado te invito a que después de este video revises en la cajita de descripción o le des click a uno de los videos que van a aparecer al final de este video así que si quieres aprender a realizarlo y verte espectacular todo el tiempo solamente quédate allí y continúa viendo lo primero que voy a hacer es aplicar la base de maquillaje que normalmente utilizo y la voy a difuminar con una esponjita dando toquecitos y difuminándola de adentro hacia afuera ahora lo que vamos a hacer es aplicar un corrector en las ojeras y lo vamos a llevar hasta la parte externa de la cara también lo voy a aplicar un poquitito en las aletas de mi nariz y lo voy a extender todos los productos que estoy utilizando van a estar en la cajita de información ahora lo que voy a hacer es agregar un poquito aquí en mi barbilla en la nariz y aquí en la frente otra cosa que les quiero mencionar y no sé si sea su caso pero al final del mes yo voy a poner todos los consejitos que di en el mes de abril de cómo verte más flaca los voy a aplicar en mi mamá tanto el de la ropa como peinado como maquillaje para que puedan ver el resultado final porque mi mamá sí es mucho más gordita que yo vamos a decirlo de esta forma una persona con bastante sobrepeso así que quiero que vean la diferencia que estos consejos pueden llegar a hacer en sus vidas esto también va para las personas que sudan mucho aunque no vamos a hacer ningún tipo de contornos y es con mi corrector naranjita miren lo que voy a hacer lo voy a aplicar en mi muñeca voy a difuminarlo un poquito con mi brochita y lo voy a aplicar en mis mejillas como si fuese rubor extendiéndolo un poquito hacia arriba y también voy a hacer lo mismo del otro lado para dar el aspecto de un rostro saludable porque la forma correcta de que se deben de aplicar su rubor es extendiéndolo un poco más hacia arriba porque si nada más lo aplican en esta área van a parecer que son mucho más gorditas de lo que normalmente son y ahora sí con su esponjita van a difuminar todos los productos ya que no vamos a realizar contornos para mí va a ser muy importante las áreas de iluminación así que por eso voy a aplicar unas en cremita para difuminarlas con mi esponjita pero como ven es algo bastante bastante sutil y ahora lo que voy a hacer es sellar todo lo que apliqué utilizando un polvito translúcido ahora lo que voy a seleccionar es este tono marroncito y voy a marcar la cuenca de mi ojo pero solo llevándolo hasta la mitad y realizando movimientos circulares ahora lo que voy a hacer es seleccionar otro tono más oscurito y terminar de darle profundidad a mi ojo siempre realizando movimientos circulares y para hacer tu rostro más alargado enfócate más que todo en la parte externa del ojo y ahora lo que voy a hacer es realizarme un delineado de gato recuerden que todo lo que tenga que ver con alargar la mirada el rostro nos va a funcionar perfectamente bien si no tienes tiempo de realizar un delineado de gato entonces lo único que vas a hacer es enfocar un poquito un tono oscuro en esta área pero si ya eres una experta realizándote delineado de gato entonces este no será ningún problema para ti eso sí, trata de hacerlo desde la mitad de tu ojo hasta la parte externa mis bellas, luego en la parte inferior del ojo lo que quede de producto lo van a llevar hacia abajo hasta la mitad del ojo y siempre recuerden difuminarlo ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicarme unas pestañas postiza y máscara de pestañas ahora lo que vamos a hacer es broncear nuestro rostro esto no es para hacer contornos sino como su nombre lo dice para darle un poco más de dimensión de definición a la cara y es lo que voy a hacer esto se aplica en esta área como si estuviesen haciendo los contornos pero sin tener la preocupación de que los contornos van a quedar muy oscuros que si es más arriba que si es más abajo esto solo es para darle dimensión a la cara y también aplíquenlo en el área de la papada ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestras cejas con uno de estos lapicitos pero bien bien rápido como pueden ver aquí y para terminar de sellarlas voy a utilizar este gel en mis cejas ahora lo que voy a hacer es pasar a refrescar un poco mi maquillaje y aplicar un poquito de iluminador pero solamente en esta área porque ya aplicamos en gel también lo vamos a hacer en la puntita de la nariz y en el huesito y aquí en el arco de cupida para ir finalizando voy a agregar uno de estos brillitos con un poquito de color mis bellas y este sería el resultado final como vieron los ojos quedaron un poquito marcaditos pero lo que queremos lograr es hacer un triángulo invertido en nuestro rostro para que pueda dar la forma de que nuestra cara es mucho más alargada por eso enfoqué mi maquillaje en esta área y apliqué un brillito porque en eso será donde la vista de las otras personas se fijará así que hay que tener un equilibrio en el maquillaje si no, te recomiendo que veas mi anterior video donde sí realizamos contornos y el maquillaje en los ojos es un poco más sencillo y este peinadito tiene una razón de ser y seguramente ya estará disponible en mi canal donde con este peinado me estoy quitando mucho, mucho cachete o sea, miren la diferencia de cómo me vería así súper cachetón en esta área acaso con unas onditas bien, bien relajadas y aquí en el rostro hace una gran diferencia así que ya saben después de este video vayan a ver la serie completita para que no se pierdan ningún consejo ni truquito les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video chao, chao chao, chao ¡Gracias!